Bueno chicos, ¿cómo va la cosa? Víctor, ¿la voz bien para Jaime Hostos? ¡Perfecta! ¿Has tomado los clares de huevo que te dije? Sí, 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 estoy a tope ¿Deportes, nadal, todo preparado? Sí, bueno, a tope también ¿Curiosidades ha apuntado todo? Sí, 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 se va a quedar la gente flipada Perfecto, mi querido Javo, 100 voces preparadas, tal y como te dije ¿Las tenemos? 101 hoy Bien, la futura paternidad, ¿todo en regla? Todo en regla ¿Que no te va a afectar que seas padre? No, en regla no, no te la tiene Ah, pero no te va a afectar, ¿no? Que seas padre No, 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 no Entonces, si tú estás preparado y tú también Las chicas están igual estupendas que siempre Creo que es momento, ¿no? Pechote, calla, calla, calla Venga, así que señores y señoras, comenzamos ¡Amanece en la noche! Comenzamos a amanece en la noche y comenzamos con un sumario, pues como siempre Actualidad, deportes, curiosidades, agenda y un poquito de sexo En actualidad vamos a dar cosas que han pasado, que la gente sabe Y otras que la gente no se ha enterado, como cosas sociales Cogen el metro de vez en cuando, pues a partir de ahora guarden el ticket Porque van a entrar a los museos por coger el metro Se hace llamar Clamporu, Clamparu, algo así, rumano, sí Un señor muy buscado por la policía, tan buscado que se ha entregado él de la presión Red de prostitución, red de prostitutas, explotación de personas humanas Menos mal que se ha entregado, estaba en busca de captura hace muchísimo tiempo Y le tenemos, le tenemos aquí ya arrestado, menos mal ¿Todavía creen que se puede acabar el mundo? Pues hay gente que va a construir un búnker en Madrid para afrontar el fin del mundo El grupo de supervivencia de España 2010 ha construido un búnker Y lo más gracioso de todo es que no nos han dicho dónde Para que cuando haya algún tsunami o algún terremoto o alguna guerra os acabe el mundo Ellos sí se escondan, pero los de evolución, ¿qué? La semana pasada decíamos que había huelga en los aeropuertos y ahora es en Renfe El caso es fastidiar, Renfe va a hacer huelga hasta el 75% del servicio en cercanía 73% en alta velocidad y larga distancia La huelga, como ya saben, ha comenzado, no ha habido muchos afectados Seguirá este jueves entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y las 6 y las 10 Y en actualidad también hablaremos muy rápidamente de un invento muy bueno Y es que las mujeres cuando van al baño hacen cola, ¿por qué? Pues porque van de una en una y porque los baños son individuales Pues lo han inventado en Dinamarca un baño colectivo Van todas ahí a mear juntas, se ponen en fila y unas se ven a otras Es muy divertido colarse en un baño de mujeres ahora Y en deportes vamos a hablar con Víctor Kubel que está conectado rápidamente a los partidos 9 menos cuarto, está ganando el Nápoles al Villarreal 2-0 Si no, tengo mal entendido y creo que el Madrid, bueno, eso lo contamos ahora Y en agenda y en sexo y en curiosidades como siempre En agenda Lorena González estará para contarnos cositas La entrevista a Rebeca Jiménez que la tenemos aquí en batería hace unos días, la vamos a poner ya hoy En curiosidades Víctor se ha mirado al espejo esta mañana y ha dicho Joder, qué cuerpazo tengo, ¿no? Y esta piel y estos ojos y estos oídos, todo esto es mío Pues se ha dado cuenta que sí, que es suyo y que tiene muchas cosas que la gente no sabe No solo el cuerpo de Víctor, sino el cuerpo de todos Y en el sexo nos va a hablar Patricia de, vamos a ver Una cosa es un preservativo, otra cosa es una píldora Otra cosa es un dio y otra cosa es que la gente piense que al hacer marcha atrás ya es un... A ver, hay métodos que no son fiables Nos lo va a contar Patricia Cisclo Y un poquito de Lady Antebellum Need You Now Para que se coloquen, para que no vean el fútbol Para que suban la radio y entramos en 35 segundos Y un poquito de Lady Antebellum Need You Now